Hola amigos, nos encontramos en la inauguración de torneos de invierno de la Liga Ecuatoriana en Spring Valley, New York. Veamos a continuación. Muy buenas noches, mi nombre es Isaías Gómez, presidente y fundador de la Asociación Nacional de Fútbol en Estados Unidos. En este momento nos encontramos aquí en Nueva York, acompañando a los dirigentes de la Liga del Ecuador. Don Alberto y Juan Huazo. Yo soy presidente de la Liga Ecuatoriana, que ya estamos con 15 años haciendo deporte. Le agradezco la presentación de aquí de ustedes. Hoy este día es la inauguración de la Liga Ecuatoriana. Les agradezco que les guste a ustedes que van a ser también como jueces de esta premiación y muchas gracias. Mi nombre es Juan Huazo, somos socios de la Liga Ecuatoriana de aquí de Spring Valley. Le damos la bienvenida a ustedes por visitarnos a este pueblo de Nueva York, de Spring Valley. Y esperando que les guste este deporte que vamos a hacer hoy, la inauguración de la Liga Ecuatoriana de Spring Valley. Gracias. Estilos TV y Anfeu estuvieron presentes en la inauguración del Torneo de Invierno Indoor de la Liga Ecuatoriana de Spring Valley. Aquí también se realizó la elección de la madrina del torneo 2019-2020, donde cada equipo desfilaba con su madrina. La competencia estaba muy reñida y con un jurado calificador que se encargaba de hacer las preguntas respectivas a las candidatas. Después de un arduo debate, el jurado dio como ganador a la madrina del torneo 2019-2020 a la niña Melanie Loza, quien fue colocada a la banda por el presidente de Anfeu, Isaías Gómez. Agradecemos a Estilos TV por hacer presencia esta noche, acompañándonos. Agradecemos por todo el apoyo que le está dando a la Asociación Nacional de Fútbol en Estados Unidos. Gracias.